Uno de los compromisos de campaña para Juan Cepeda, candidato a la gubernatura del Estado de México por el PRD, es en materia de seguridad, al señalar que las instituciones se han visto rebasadas. 91% de los mexiquenses hoy día han sido víctimas de la delincuencia, está desatada, está desbordada y tiene que ver con que en el Estado de México se ha visto a la seguridad como un negocio y cuando se le ve como un negocio se pierde el objetivo que es que la seguridad es una responsabilidad del Estado, esa es la razón de ser del Estado, garantizarle tranquilidad, paz, seguridad a los ciudadanos. Después de participar en su primer debate con el resto de los candidatos, mismo en el que retó a sus adversarios a someterse a la prueba del polígrafo, aseguró que con esto demostrará que el sí es un ciudadano confiable. Yo estoy listo para que a la brevedad y ante notario público podamos someternos a la prueba del polígrafo y ver quién miente, ver quién dice la verdad en muchos de los temas que hoy se tratan. Al reunirse con alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y en el marco del Día de la Ciudadanía, dijo que entre otras de sus propuestas está implementar acciones a favor de la educación. Bajo mi gobierno vamos a implementar el programa Beca Futuro. Todos los jóvenes van a tener la posibilidad de estudiar, nadie abandonará el estudio por falta de dinero. Finalmente, en el tema de quienes residen en los Estados Unidos, dio a conocer la creación de una Secretaría del Migrante que evite que los mexicanos sean violentados en actos racistas. Con imágenes de Ulises Morales, informó para Nuestro Mundo, Karina López.